¿Qué es el doctorado individualizado en Ciencias de la Salud? La primera parte escrita, la primera relación bibliográfica que se tuvo de este estudio, está publicado en la Gaceta Médica de Caracas en 1996, cuando el doctor Vargas Arena, Rafael Vargas Arena, el doctor José Ángel Pucci y mi persona presentamos la aprobación que obtuvimos para el doctorado individualizado el 17 de julio de 1995. La segunda parte escrita importante la hace la Universidad Central de Venezuela con la presentación de este libro, porque en realidad el posgrado es de maestría y doctorado individualizado. La universidad ofrece como curso de posgrado dos ambientaciones especiales. Las primeras son conducentes a credenciales o a diplomas y las otras son conducentes a títulos. La que conducen a certificados o diplomas son los cursos de ampliación que deben tener una duración de un cuatrimestre, el de perfeccionamiento profesional que estaban bastante en boga ahorita porque las especialidades están haciendo otro año y para eso significa que elaboran un nuevo programa que es sustentable y es de altísima calidad, porque perfecciona los conocimientos adquiridos en una especialidad, y los estudios postdoctorales que son estudios que están perfectamente diseñados para los doctores en ciencias médicas o ciencias de la salud. Los posgrados en específico entonces tienen los conducentes a títulos, la especialidad técnica y la especialidad que tienen que hacer trabajos especiales de grado o TEC, la maestría que tienen que hacer trabajos de grado y los doctorados que son los que hacen tesis doctorales. Por favor, no se puede decir que la especialidad estoy haciendo la tesis, sino que estoy haciendo un trabajo especial de grado. Las tesis doctorales son de uso exclusivo para los cursos de doctorado. Los programas que ofrece la coordinación de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina son 149 especialidades, 10 maestrías, 5 doctorados, para dar un total de 164 cursos. Esta información ya la ofreció el doctor José Ramón García en un foro anterior, y vamos a detallar entonces los doctorados. El doctorado de ciencia fisiológica, que tiene varias ramas de bioquímica, fisiología, empezó en 1983. El de anatomía patológica, que tiene especialidad, maestría y doctorado, ese doctorado fue aprobado por el Consejo Universitario y por el Consejo Nacional de Universidades en 1984. Tristemente, las tres cosas, y que debe dolernos a todos, tanto a la academia como a la universidad, tienen tiempo cerrado y no estamos produciendo egresados. El de parasitología, que está activo desde 1996, y el de salud pública, que comienza, fue reconocido en el 2012, pero no ha egresado ni un solo doctorado todavía. Es de establecer que ellos tienen dos cohortes, tienen 30 aspirantes, pero desafortunadamente todavía no han egresado a ninguno. Y los estudios individualizados fueron reconocidos con la labor del doctor Vargas Arenas en 1995, finales de 1995. Las estadísticas, ¿qué nos dicen? Los primeros cinco años de estos estudios individualizados, cuando se crearon, ellos fueron para que el médico tuviera la oportunidad de poder realizar un doctorado. Porque teníamos maestrías, todas las especialidades eran maestrías, se bajaron especialidades, existen maestrías que luego se crearon, ¿verdad? Y estaban ya como las de bioquímica, había una maestría inclusive en hipertensión arterial. Pero los doctorados que se formaron, hasta en esos cinco años encontramos lo siguiente. 110 que aspiraron a hacer el posgrado. 50% se convirtieron en cursantes. 35 solamente pasaron a la fase 1, la fase 2, 12, 12 en la fase 3, y solamente en esos cinco años se graduaron 4 con el título de doctor en ciencias médicas. Para poderse involucrar en los estudios del doctorado individualizado, hay que conocer las normas. Las últimas normas fueron realizadas en octubre del 2013, están en la página online, y es imperdonable que un cursante, que un aspirante a ser un doctor o un tutor o un jurado, no conozca los reglamentos de los estudios individualizados. Los estudios individualizados están conformados por un comité académico general. Ese comité académico de los estudios, tanto de maestría como doctorado individualizado, fueron creados, su primer director fue el doctor Rafael Vargas Arena, el segundo fue el doctor Dimas Hernández, y actualmente es la doctora Isabel Hagel, que es la coordinadora. Y los integrantes son el doctor Mario Patiño, Franco Calderaro, Mariano Fernández, José Luis Ceballos, Luis Rael Montes de Ocas, María Fátima Garcés y Mayra Cabrera. Fíjense que de aquí cuatro son académicos, o sea, son miembros nacionales correspondientes, cosa que la información debería estar más fluida con nosotros. El doctorado individualizado se caracteriza a los aspirantes, deben tener un anteproyecto, es lo único donde se vale un anteproyecto. Para presentar los trabajos de grado de la maestría o los trabajos especiales de grado en las especialidades, se presenta un proyecto. Aquí es un anteproyecto que usted presenta a consideración a ese comité que le acabo de nombrar. Va a proponer un tutor, alguien que lo va a acompañar durante todo el curso del doctorado. Va a solicitar reconocimientos de créditos, se le pueden asignar solamente hasta 39 créditos. No aspiren más. ¿Por qué? Porque hay dos que son para seminario 1 y hay cuatro que son para seminario 2. Y la asignación de créditos es un requisito netamente administrativo y que no otorga calificación en específico. Las asignaturas y otras modalidades curriculares, si es que para cumplir ese 39 créditos necesita hacer alguna actividad extra o algún curso en especial, va colocado dentro de esa solicitud. Y la aceptación obvia, por escrito, de la dependencia donde lo va a realizar. Esos documentos se entregan junto con el plan individual y una vez que esté establecido, hace la preinscripción y el comité académico de la maestría y doctorado individualizado le va a asignar un comité académico para su tesis, para usted y su tesis. Ese comité académico está formado por dos doctores, que lo van a acompañar hasta seminario 2. Ellos no pueden ser miembros del jurado. Eso tienen que tenerlo pendiente. Solamente lo van a acompañar hasta que usted entregue los resultados con el seminario 2. ¿Cuáles son las fases? La primera, para poderse inscribir, usted tiene que llevar el anteproyecto. Anteproyecto, el plan individual corre, muchos con especialidades o que se han sido profesores o que tienen otros cursos o otras maestrías, cumple con los créditos, su comité individual y pasa entonces a la fase 1, que es el seminario de investigación 1, donde su anteproyecto se convierte en proyecto. Eso quiere decir que lo que usted presenta al principio puede ser perfectamente modificado por el comité académico del doctorado. Cuando a usted se le da esa aprobación que se convierte en el seminario 1, va a la ejecución de la fase 2, que es el seminario de investigación 2. Ahí va a obtener cuatro créditos y usted presenta a él los resultados. Los resultados pueden ser totales o pueden ser parciales, pero es un paso que usted debe cumplir para luego que le den el placer de poder cumplir con la defensa de la tesis doctoral o con un plan individualizado cumplido. El marco legal. El marco legal donde tiene que estar establecido debe conocerse la ley del ejercicio de la medicina en su artículo 103. En segundo término, tener claro la parte ética, lo bioético, analizar muy bien lo que dice el Código de Ontología Médica para las Investigaciones. Y en tercer término, lo que dice el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, sobre las investigaciones clínicas. La parte legal universitaria tiene mucho que ver con el reglamento de estudio de posgrado. Por favor, les insisto que tanto el aspirante al doctorado, como los jurados, como el tutor, deben conocerse los reglamentos. También hay un reglamento específico de las menciones honoríficas, porque se ve que los doctores suelen pedir menciones honoríficas como la que dan al final. No, no, no. Ya es un gran honor ser doctor de la Universidad Central de Venezuela. El doctorado individualizado, como es por crédito, por atorgamiento de reconocimiento de crédito, no aplica para obtener mención honorífica. Y el sexto término, que va a ser muy bien expuesto después, es la resolución número 331, que es reciente y que explican las normas para poder hacer por vía online las defensas de las tesis doctorales. La tesis doctoral, entonces, es un requisito obligatorio para obtener el título de doctor en Ciencias de la Salud. Los tiempos de elaboración. El anteproyecto necesario, ese no cuenta. Usted entrega el anteproyecto, espera que deciden, y después de que deciden, lo hace en la primera parte del programa, ahí usted tiene un plazo de dos a cuatro años, prorrogable uno más, para poder defender su tesis doctoral. Para el seminario uno, se elabora durante el tiempo que dura el programa, y el seminario dos lo va a hacer como defensa en el último periodo académico, cuando y usted, nunca puede ser antes de los seis meses, jamás. Tiene que ser después, lo dice el reglamento de las tesis doctorales, para que usted pueda solicitar la presentación del seminario dos, y luego va a la defensa de su tesis doctoral. Los jurados, la coordinación de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, establece una norma que es que el tutor es fijo, el tutor lo va a acompañar de usted desde el inicio hasta el final, y es aprobado por el Consejo de la Facultad desde el momento en que usted va a aprobar Seminario uno, cuando se inscribe. Pero, para la defensa, va a designar el Consejo de la Facultad dos miembros con su respectivo suplente, de una plantilla de doctores que usted debe presentar, que puedan ser expertos en la materia que se va a tratar, o doctores simplemente que puedan evaluar y calificar su tesis doctoral. El Consejo Central de Estudio de Posgrado, que es otro nivel, que es donde se reúnen todos los coordinadores de todas las facultades, va a escoger a dos miembros más del jurado con su respectivo suplente para que se haga la defensa en específico. El jurado, entonces, está constituido por cinco, y tener pendiente que si renuncia un jurado para que vaya el suplente, eso debe estar sustentado por escrito. Entiendan que la tesis doctoral es el mayor alto título que otorga la Universidad Central de Venezuela, y por lo tanto, todo tiene que estar en base a lo legal y muy bien elaborado, todos y cada uno de los documentos. En todo lo que llevamos, conversando con la doctora Hagley, hicimos una reseña histórica de los graduandos. Hay 60 graduados de doctores en la facultad, pero solamente 27 doctores hay en ciencias médicas, como se llamaba antes, y ciencias de la salud hoy en día. Lo de ciencias médicas hubo que cambiarlo a ciencias de la salud porque se daban ciencias médicas mención, y entonces la OPSU tiene que otorgar un código especial para cada doctorado. Por ejemplo, ciencias médicas en adolescencia, un código. Ciencias médicas en inmunología, otro código. Ciencias médicas en hipertensión arterial, otro código. Entonces, eso decidió el Consejo Central de Postgrado de resumirlo y que todos saliéramos con el título de ciencias de la salud, doctor en ciencias de la salud. Perfectamente válido. Se les invita a que participen a todos los miembros invitados de cortesía que estén en la academia o profesores que necesiten hacer el doctorado, la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela está a la orden para poderlos ayudar con esto porque queremos que haya más doctores. Muchísimas gracias.